Muy buenas, aquí te muestro en unos instantes cómo llegar a este boss que es el Beringard del Bosque, aunque yo a este le llamo el mono a medio. Este se encuentra justo aquí en el bosque oscuro como veis, para quien se quiera guiar mirando esta ciudad pues estamos literalmente abajo. ¿Cómo llegamos hacia él? ¿Dónde está la entrada? Para ello tienes que dirigirte hacia este costado de aquí, que como vemos de hecho hay justo un TP al lado. Que está más o menos mirando hacia el Bosque Prohibido o hacia el Vaniano Morado Este. Cuando estemos aquí lo que haces ahora es adentrarte por este costadito y vais a ver que justo al lado de este TP tenemos una pequeña 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 entrada y aquí es por donde entras a ver a nuestro mono a medio. Y aquí ya estamos con nuestra Loli y con nuestro mono a medio. Y le podremos reventar a las veces que necesitemos. Sin más deja tu like, comenta cuántas veces te has perdido llegando a este boss y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao chao. Chao. Chao.